Descubriendo lo obvio, que son maniobras enormes de lavado de dinero que vinculan al ex presidente, a la presidenta Cristina Fernández y básicamente a Lázaro Báez como nuevo rico en la Argentina. Ahora, con todo eso la justicia tiene que hacer algo y fundamentalmente el impulso fiscal es absolutamente necesario para que llegue a buen puerto. Ahora, si en el país de la impunidad una de las responsables de lograr impunidad y no avanzar con las investigaciones es la Procuradora General Gil Carbo, ¿qué imagino la Procuradora? Ustedes saben que tanto los jueces, defensores y fiscales tienen que ser designados por concurso. ¿Cómo hacía para colarse con otros fiscales que no sean los fiscales naturales? En este caso, los fiscales que tocaban en la causa, Ramiro González I y después... Marijuán. Marijuán. Digo, crea unidades especiales que se supone que son específicas, que van directamente a un punto determinado, como la antidroga, la antilavado u otros delitos, para poder intervenir en la causa. Y estos fiscales son efectivamente los que llevan adelante el trabajo de lograr impunidad a través del no impulso o directamente la connivencia con los delincuentes. A mí me parece que es tan grosero ya el nivel y las maniobras de este tipo de delitos, la cantidad de dinero, de recursos públicos, es todo tan obvio. Digo, después descubrimos que Lázaro Báez es el que contrata los hoteles de Cristina para poder luego justificar su declaración jurada. O sea, me parece que lo que hay que ver es, primero, la conducta de estos fiscales, que creo yo y por suerte deberían terminar condenados, una parte de la condena que les cabría es la inhabilitación para el ejercicio de este cargo. Ya vemos lo que les está correspondiendo a partir de una investigación penal a estos dos fiscales, habría que ver. Por eso nosotros también denunciamos al propio juez y a la procuradora Giscarbo, le pedimos el juicio político y la denunciamos penalmente. Lo hizo la doctora Carrió porque creemos que de esta manera, si no, no va a avanzar la causa más importante que tiene vínculo entre la corrupción de todos estos años, estos empresarios y la...